Arranca el 5 y 6 Partida Retrasa un poquitico Charmander Queda en el último lugar y comprometido Rejector con Forest Lake Gorilla Speed con su velocidad toma la punta Crissan es nueva por la parte exterior Se ubica segundo y tercero Mr. Charlie Por la parte interior cuarto a dos largos Está avanzando el ejemplar Sun My Fire También North and War se incorpora Ahora avanza por la parte interior De la pista Forest Lake con el ejemplar Tafa Borobel tratando de recuperarse Luego el Grand Saak a siete largos Por la parte interior los últimos puestos Para Charmander con el ejemplar Refusilo en el último lugar Y con el Mr. Coconut los primeros 400 metros en 23 segundos 94 centésimas Domina Gorilla Speed En el segundo puesto Mr. Charlie Ataca de Change para el tercero por la parte central También se mueve Forest Lake por dentro Cuando giran la última curva Gorilla Speed abre con 3-4 La ventaja Forest Lake pasó al segundo puesto Ataca de Change para el tercero con Charmander Que se abre paso por la parte central de la pista Gorilla Speed solo en la punta Trae 8 largos de ventaja Y no puede perder Ataca Forest Lake para el segundo Con Charmander para el cuarto ejemplar de Change Domina cómodamente Gorilla Speed por 7 y medio Segundo Charmander Tercero Forest Lake Cuarto Rey Héctor Quinto de Change Después de Refusilo Más atrás Northen War Chris Aguesnú El Grand Saak Luego son My Fire Mr. Charlie Taza Borado Y Mr. Coconut En el último puesto Tercera victoria Seguida para el Stutz Zeta Y tarde en la rinconada El gran favorito Se impone Gorilla Speed Llegada 6-14 Torre